Bueno, pero más que hacer campaña, estamos enfocados en seguir sumando muchísimas sanjuaninas y muchísimos sanjuaninos que cada vez se suman más. Causete no es la excepción. Hay un montón de gente que hace un poco de tiempo era inimaginable verlas haciendo política, pero que son ellas las que han entendido que la fuerza de cambio no es una cuestión de partidos, sino que es una cuestión de que más personas entiendan de que las transformaciones que necesitamos son las que van a mejorar la calidad de vida y que de a poquito a poquito vamos a entender que la política no es algo lejano que tenemos que ver, sino que es la única herramienta para combatir los principales problemas que estamos viviendo. En esta nueva iniciativa como político, en este caso usted, ¿qué le sorprendió cuando llegó a ser diputado, por ejemplo, que la gente le dio el voto de confianza? Bueno, la verdad que en ese momento no lo podemos creer porque fue algo muy repentino, fue algo, digamos, muy poco tiempo, estábamos en ese momento junto a otras personas de gran trayectoria en la política y fue un verdadero cimbronazo en nuestras vidas, eso hay que reconocerlo, pero bueno, a la vez creo que fue un camionazo de responsabilidades que fueron llevándose en el día a día en el Congreso de la Nación con escribir una hoja de ruta para que el presidente que venga a partir del 10 de marzo de este año tenga una luz clara, por lo menos desde el primer inicio, del primer día de su mandato, y que sepa de dónde se prende la luz, dónde queda el baño, y para eso están los diputados, para a través de proyectos, a través de realidades de las provincias que la pueden llevar al Congreso de la Nación, transmitirle a ese presidente que venga cuáles son las necesidades que van a llevar a tener más futuro, a que van a poder que la gente viva cada vez más tranquila, más segura y con mayor calidad de vida. Macri debe tener un programa de trabajo, principalmente si le toca ser presidente, sobre todo lo que le está pidiendo la ciudadanía, que es seguridad. En este caso, usted puede aportar también algo en esto, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Nosotros estamos compenetrados con que ese es el principal problema, y hay una respuesta para dar a la sociedad. Vos fijate que emprender desde cero una nueva policía, como lo hizo Mauricio Macri en la ciudad de Buenos Aires, que hoy en los lugares donde está trabajando esa policía metropolitana, ha reducido realmente el índice de inseguridad, y ha logrado que muchos vecinos vean en un policía un amigo, alguien cercano, en quien confiar, en quien sentirse protegidos. Eso habla mucho de que las cosas hay que comenzarlas a hacer. Por más que sabemos que todo proyecto grande únicamente se va a haber ejecutado en el tiempo, pero por lo menos apretar ese botón automático, porque creo que no hay mejor noticia, no hay mejor regalo para la cabeza, para el corazón de uno, que sentirse que cada día que uno despierta, las cosas mejoran de a poquito aunque sea. Y eso es lo que ha sido el espíritu y la impronta de la gestión de Mauricio Macri en la ciudad de Buenos Aires, que es un poco la impronta y el espíritu que va a transmitir en la gestión para esta nueva Argentina que viene. Eduardo Cáceres va a jugar como intendente de capital. Sí, porque en la ciudad de San Juan, primero que es el living de la casa de todos los sanjuaninos, ahí donde vamos la mayoría de los días, y siento que hay muchas cosas por hacer y siento también a la vez que hay muchas ganas, hay mucho entusiasmo y eso es muchísimo. Así que vamos a trabajar para que tengamos mejor calidad de vida y bueno, ojalá Dios quiera que ese modelo también se pueda replicar para todos los sanjuaninos. ¿Qué me dice de Iván Cádiz? ¿Qué es lo que tiene usted? ¿Qué es lo que puede decir a la ciudadanía de Causeta principalmente? Iván representa la honestidad, la capacidad, el si se puede. Iván representa a las personas que han dicho que se han mirado para adentro y han dicho por qué yo no y por qué no ahora, si es el momento. Y eso es lo valorable. Y esa es la única manera que vamos a encontrar en cada lugar de San Juan personas y equipos que quieran trabajar poniendo lo colectivo sobre lo individual, escuchando, poniendo varias verdades y varios puntos de vista en una mesa. Y esa es la única manera que vamos a tener buenas gestiones y verdaderamente vamos a tener transformaciones que mejoren la calidad de vida. ¿Le llama la atención la cantidad de gente que hay en cada lugar que van por el PRO, principalmente en este caso inaugurando una casa del PRO en Causete? ¿Le llama la atención la cantidad de gente? La verdad que sí. ¿Tiene el cambio la gente? La verdad que sí, la verdad que sí. La verdad que cada vez suma más la idea de cambio, pero una idea de cambio que, como te decía, poco tiene que ver con una cuestión de partidos o poco tiene que ver hoy también con nombres. Tiene que ver con las personas que se están convenciendo de que las transformaciones que se necesitan van a revertir la situación, van a tener mejores calidad de vida para su entorno y son los valores, el combustible indispensable para esto y esto es lo que está reflejando. Eduardo, muchísimas gracias. Bueno, seguramente vamos a estar viéndolo a lo largo de todos estos meses que quedan, no es mucho, a paso lento, pero bueno, decidió como intendente de la capital que va a jugar usted y bueno, seguramente Macri es presidente y bueno, eso seguramente a la ciudadanía va a tener que hablarle mucho, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, hermano, muchísimas gracias. Un gran saludo a todo Causete, mi viejo es causetero que ya falleció, o sea que yo a Causete cada vez que la piso es una localidad, es un departamento, una gran ciudad que la siento con mucha fuerza. Así que todo el éxito para Causete, todo el éxito para el equipo que está construyendo Iván en Causete y ojalá tengamos un causete distinto, un causete inclusivo y un causete donde cualquier causetero pueda ejecutar su proyecto acá en esta tierra. Muchas gracias.